Y ahora sí, salí aquí en Washington, voy a estar un par de días prácticamente, bien abrigado porque no solo está haciendo frío, sino que también está cayendo una llovizna. Pero bueno, vamos a disfrutar de esta hermosa ciudad, la capital estadounidense. Washington es una de esas increíbles ciudades estadounidenses que vale la pena conocer. Hoy les muestro algunos de los puntos que recorrí durante un día. Y con la misma tarjeta que compré del metro voy a también utilizar el bus. Les cuento un poquito cómo he organizado este viaje a Washington. Solo dispongo de un día para conocer porque mañana vuelo a Europa. Me compré en el aeropuerto una tarjeta de metro que me sirve para un día, vale 15 dólares, sirve en el metro y en el metrobús. Llegué al hospedaje nada más a dejar el equipaje porque llegué muy temprano para que me lo guarden. Y de ahí en metro me fui al Pentágono después de, también en metro que está cerca, pero es mejor hacerlo en metro, al cementerio de Arlington. Y ahí voy a seguir recorriendo por lo menos lo que pueda ver en un día en Washington. Este será el cementerio de Arlington. Este cementerio es del ejército de Estados Unidos. Aquí descansan más de 400 mil veteranos de guerra. Ahí está la tumba del expresidente John F. Kennedy y de toda su familia. Luego con la misma tarjeta de transporte público de un día tomé un autobús y me acerqué a la Casa Blanca. Precisamente la Casa Blanca puede ser un muy buen punto de partida para que empiece a recorrer por diversos lugares de esta ciudad. Al dar una caminata por las zonas verdes y por toda esta zona, va a empezar a descubrir una serie de edificios históricos. Así como monumentos muy importantes de Estados Unidos. La explanada nacional o National Mall es ese lugar que le va a permitir conocer un sinfín de atractivos de esta ciudad. Además de los monumentos, tiene galerías de arte, museos y diversas instituciones culturales. La explanada nacional se extiende entre el monumento de Washington y el Capitolio. Además de los atractivos por descubrir, en Washington se realizan diferentes actividades a lo largo del año, lo cual puede disfrutar si visita esta ciudad. Espero que su viaje a Washington sea bastante placentero.